Sabemos todos cuál es el Partido Popular, el verdadero parece que es el Partido Popular de Aznar y la verdad es que da miedo o empieza a dar miedo. Fue el PP de la mentira y de la corrupción. 12 de sus 14 ministros, quiero recordarlo, están en la cárcel o ante los tribunales. La semana pasada veíamos al autor del milagro económico, Rodrigo Rato, juzgado por la Audiencia Nacional por arruinar banquia y a miles de preferentistas. Fue ese Partido Popular, ese verdadero Partido Popular, el de las mentiras masivas de la guerra de Irak, el Prestige, el Ya 42 o el 11M y ese, en definitiva, es el verdadero Partido Popular que conocemos los españoles y españolas y que, por lo tanto, nos da miedo que Pablo Casado quiera volver a ese Partido Popular. La verdad es que el señor Casado es la combinación perfecta del peor Partido Popular, lo peor de Aznar y lo peor de Rajoy, porque Casado hace seis meses, quiero recordárselo también, era el vicesecretario de Rajoy, o sea, responsable también de la Caja B, de la Gürtel, de la Púnica o de Lezo, o otra vez todo unido. La verdad es que han perdido una oportunidad en el Congreso pasado y también en esta convención de convertirse en una derecha liberal, moderna, europea, regenerada, para volver a lo peor de sus mismos, a su peor versión y competir en, a ver quién dice, la mayor excentricidad o la mayor burrada, volviendo a debates superados hace más de 15 años y provocando, bueno, pues enrojo y estupor en sus homólogos europeos.